Que sí, que sí, que sí, una llamada solo, una llamada y voy, una llamada y voy, que sí, que ya sé que tenemos que empezar, que sí, que sí. Un momentito, un momento, voy ya. Seis, cuatro, tres... Bienvenido al contestador automático. De Jimena Peña Valdivieso. Por favor, diga a continuación el motivo de su consulta. Joder, de verdad que estoy harto de esto. Disculpe, no le he entendido. Este es el contestador automático de Jimena Peña Valdivieso. Por favor, marque o diga una de las siguientes opciones. Uno, no soy Antonio Expósito. Dos, soy Antonio Expósito. Dos, 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 el dos. Hola, Antonio. Le recordamos que Jimena Peña Valdivieso ha decidido romper la relación sentimental que les unía. Por sobresaturación de las líneas, debido a usted, no tenemos ahora mismo recursos disponibles para explicarle los motivos una vez más, como a usted le gustaría. Así que le rodamos, se mantenga a la espera y atenderemos su solicitud con la mayor brevedad posible. Joder, esto es la hostia, de verdad. No puede ser, tío. ¿Cómo es la puta? Nuestros operadores siguen ocupados. Por favor, manténgase a la espera. Tomar por culo, a tomar por culo, a tomar por culo. Que ya voy, joder, que ya voy, que es una llamada, coño. Tío, soy muy agonía, joder, que voy ya, que voy ya. Un segundo, un segundito, ya voy, ya voy, que ya voy. Momentito, coño. Ángel, un segundo, voy ya. Bienvenido al contestador automático de Jimena Peña Valdivieso. Por favor, diga, a continuación, el motivo de su consulta. Joder, solo quiero hablar con ella, joder, solo quiero hablar con ella una última vez, por favor, no es justo, tío, que después de muchísimos... Disculpe, no le he entendido. Este es el contestador automático de Jimena Peña Valdivieso. Por favor, marque o diga una de las siguientes opciones. Uno, no soy Antonio Expósito. Dos, soy Antonio... El dos, coño, el dos, el dos, el dos, el dos. Hola, Antonio. Le recordamos que Jimena Peña Valdivieso ha decidido romper la relación sentimental que les unía por sobresaturación de las líneas. Debido a usted, no tenemos ahora mismo... Joder, que se acaba de marchar, tío. Oye, Antonio, tío, por favor, deja de llamar. Vamos a ver, ya, ya, ya. Pero escúchame, ¿por qué no le pasas el teléfono y ya está, tío? ¿Estás loco? Oye, escúchame, tío, que tú le hayas cagado no significa que yo lo vaya a hacer, ¿vale? Sí, es un poco dominante, pero... Joder, tío, que es un pibonazo y... A ver, tú y yo tampoco éramos tan amigos, Antonio. Pero vamos a ver, Dani, vamos a ver, vamos a ver, tío. Vamos a ver si nos centramos. Estás haciendo... Vamos a ver, ¿no te estás dando cuenta que estás haciendo el puto ridículo, tío? ¿El puto ridículo? ¿Cómo te puedes prestar a hacer de contestador, macho? Es que es humillante, tío. ¿Prestarme? Sí. Tío, me estoy jugando ahora mismo el cuello por hablar contigo. Joder. ¿Sabes de sobra cómo es Jimena, Antonio? Que sí, que sí. No tenemos ahora mismo recursos disponibles para explicarle los motivos una vez más, como a usted le gustaría. Así que le rogamos, se mantenga a la espera y atenderemos su solicitud con la mayor... Me cago en la puta. No pongas el puto radio espectador otra vez. Me cago en la puta ya, me cago en la puta. Nuestros operadores siguen ocupados. Por favor, manténgase a la espera. Mierda, joder, joder. Me cago en la puta, me cago en la puta. ¿Cómo que me... que tengo una... ¿De quién? ¿De Jimena? ¿Cómo que de Jimena? ¿Cómo me la estás llamando Jimena? Pásamela, Ángel, pásamela. Pásamela. Buenas noches. Bienvenido al concurso ¿Quién es el gilipollas del año? De Radio Peña Valdivieso. Escúchame, escúchame, Dani. No tiene ni puta gracia, colega. Diga o marque alguna de estas opciones. Tío, me cago en la puta. Dani, coño. A ver, tío, lo siento. Te juro que fue ideal. No, no, cariño. Que de verdad que no le estás hablando. Estoy probando mi idea. Oye, por favor, Dani, ya deja eso. Eso me lo regaló mi madre. ¿Pero qué hace? La madre que... Por favor, manténgase a la espera. Nuestros operadores... No, 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 no. Dani, tronco, ¿qué haces, tío? Dani, Dani. Hazme tú que puedes, Antonio, te lo juro. Para mí ya es tarde, tío. Dani, ¿qué? Dani. Dani. Oye, que ya voy, joder. Tío, ¿qué os pasa, coño? Vamos a ver, vamos a ver, Ángel. ¿No has tenido nunca un día de movida con tu novia o qué, macho? Tranquilízate, tío, que ya sé que Jimena... A ver, un poquito vengativa, pero tampoco pasa nada. No, 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 no.